Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagol. El propósito del camino espiritual no es el de satisfacer los deseos de autoridad y de reputación. Se trata, por el contrario, de desprenderse de esa clase de deseos egoístas. En este sentido, el sendero espiritual puede resultar doloroso. Pero la dicha de este camino procede de pulir el carácter, convirtiéndonos en mejores personas, y de sentir gratitud a todo lo creado. Gracias por ver el video.